Buenas, mi nombre es Gonzalo y mi nombre es Santomé, soy director vicepresidente de Foro Penal. Son las 4 y 12 minutos de hoy, 9 de diciembre de 2021. Acaba de finalizar la audiencia preliminar del caso Fundarres, en la cual se estaba solicitando el pase a juicio de los ciudadanos José Javier Tarazona, José Rafael Tarazona, Omar de Dios García y Larry Osorio. Lamentablemente se acordó el pase a juicio de estos cuatro ciudadanos, se acordó mantener privado de su libertad a José Javier Tarazona, se acordó mantener privado de su libertad a Larry Osorio y se acordó mantener las medidas cautelares con una extensión de presentación cada 15 días de los ciudadanos José Rafael Tarazona y Omar de Dios García. Evidentemente se trata de una actuación francamente arbitraria, no existen elementos en los autos que jurídicamente permitan esta decisión, pero lamentablemente es la decisión que se produjo al día de hoy. Ya nos queda ejercer contra este acto los recursos correspondientes y seguir adelante.